Música Música Contigo me doy mi dieta, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero cumplir Contigo me doy mi salsa, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, siempre una flor y se va Otra bien y la cultiva, de cualquier otro será Tú me quieres dejar, yo no quiero cumplir Contigo me doy mi salsa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero cumplir Contigo me doy mi dieta, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero cumplir Contigo me doy mi salsa, aunque me cueste morir